Esa bailadita Zapatitos Orgullosa en Cañahuí, ¿por qué me miras tan feo? Si por tu amor yo me muestro, de tierras cosas con verme Orgullosa en Cañahuí, ¿por qué me miras tan feo? Si por tu amor yo me muestro, de tierras cosas con verme Ay chiquita y salsa leña, a ti solita te quiero Yo te miro con aprecio, me miras con desprecio Ay chiquita y salsa leña, a ti solita te quiero Yo te miro tan bonito, tú me miras tan feo Zapatitos Fuerza, bailonitas Fuerza, bailonitas Fuerza, bailonitas Ay chiquita y salsa leña, a ti solita leña, a ti solita leña Leco lejo lejo, dario la café Bidia mi taca y salsa leña, a ti solita leña Mammatada Chiquita yhalt Chiquita y afecta Ya escudita y agarrónita Bidia mi taca y salsa leña Mamatada Chiquita y afecta Chiquita y afecta Chiquita y afecta ¡Pateadita! ¡Eso charanguito! ¡Uxigutaua! ¿Por qué me miras tan feo? ¿Por qué me miras tan feo? Si por tu amor yo me encuentro De tierras goza esconderme ¿Por qué me miras tan feo? tan feo, si por tu amor yo me muero, debieras cosas esconderme, ay chiquita y salsaleña, a ti solita te quiero, yo te miro cuando aprecio, me miras con desprecio, ay chiquita y salsaleña, a ti solita te quiero, yo te miro tan bonito, tú me miras tan feo, vamos con tu amor, yo te miro tan bonito, tú me miras tan feo, yo te miro tan bonito, tú me miras tan feo, yo te miro tan bonito, tú me miras tan feo, yo te miro tan bonito, tú me miras tan feo, yo te miro tan bonito, tú me miras tan feo, yo te miro tan bonito, 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 yo te mi